La banda del negro se va de gira Fiesta, 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 la banda del negro pizarro Con la base papá, porque según la moraleja El que no hace palma se deja, se deja Hagan como yo, que levanten las manos los tumbieros como yo Hagan como yo, que dejo a mi señora y al baile me voy Que salgo con los pibes y al baile me voy Se va de gira la banda del negro Va a explotar bebé, va a explotar bebé Todo repiola, mafiado, queriendo Va a explotar porque te caben de control Se va de gira la banda del negro Va a explotar bebé, va a explotar bebé Todo mafiado, reloj, cogeriendo Va a explotar porque te traigo el descontrol Va a explotar porque esta cumbia traigo yo Fiesta, 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 fiesta La Banda del Negro Pizarro Con la base papá Hagan como yo, que levanten las manos, los convieron como yo Hagan como yo, que dejo a mi señora y al baile me voy Que salgo con los pibes y al baile me voy Se va de gira la banda del negro, va a explotar bebé, va a explotar bebé Todo repiola, mambiado, cogiendo, va a explotar porque te cabe el descontrol Se va de gira la banda del negro, va a explotar bebé, va a explotar bebé Todo mambiado, reloj, cogiendo, va a explotar porque te traigo el descontrol Va a explotar porque esta cunga traigo yo No, 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 no Gracias por ver el video.